hola hola a todos bienvenidos a smart life soy carlos y estamos con el terminal cat b26 de caterpillar este terminal con características interesantes un terminal de gama baja con tecnología 2g en señal entrar a detalle que este terminal es básico un terminal que tiene resistencia al agua un metro y medio además de resistencia al polvo y obviamente cuando estés en la lluvia vemos aquí características principales de terminal su sello de garantía de autenticidad y además información adicional de este mismo hablando de detalle que pues realizamos este unboxing unboxing ahora vamos a abrir la caja y decirles a detalle que queremos en el canal smart life ver a detalle y mostrarles todas las gamas disponibles y las marcas que sean interesantes aquí tenemos este cat b26 móvon y el grave detalle que son terminal bastante llamativo atractivo vemos aquí a detalle en la parte inferior micrófono teclas en su diseño frontal vienen bastante distintas y decirles de detalle que esta resistencia al agua es 100% certificada que realmente si tiene resistencia en su pantalla frontal en el lado superior vemos una linterna bastante considerable para alumbrar y bastante aceptable en el lado lateral una entrada salida ya de 3.5 milímetros viendo detalle que viene cubierta para que no entre agua o humedad por esa parte lateral en esta parte lateral vemos a detalle esta tapita con la que viene vemos el diseño en la parte inferior seguimos viendo que viene como una opción de un gancho para de pronto ajustarla al pantalón o bueno vemos así de pronto con una cuernita en el lado atrás vemos un pequeño poquito ahí podemos ver y claramente la marca cat resaltada recontra marcada en el lado trasero el parlante y la cámara veje a una cámara muy sencilla me interesa este parlante bastante aceptable es interesante y bastante considerablemente grande en el otro lado lateral vemos a detalle que el terminal tiene la entrada para carga tipo b8 no es tipo c para estos terminales pues no no creo que se necesite tipo c por lo cual es aceptable para este terminal ni más que aceptable vamos a seguir viendo el contenido de la caja del terminal mismo y hablando a detalle sobre su contenido en primer plano vemos allí en el fondo algunos accesorios con los que viene viene con su cabeza de carga de la marca viene a detalle es una cabeza muy sencilla vemos en primer plano que claramente lo es y viendo de continuo que está con información a detalle pero no está contramarca con la misma marca estamos con el cable tipo b8 tipo usb usb aquí disponible entonces vemos a detalle el cable es bastante considerable 20 grueso y por últimas ya dando una finalización casi completa tiene una batería bastante grande valga la redundancia vemos a detalle la batería que es la que contiene el terminal para instalarse la es extraíble es una batería es es bastante grande larga mejor dicho y viendo a detalle que su lado lateral es como es la misma batería y está contramarca con el modelo de 26 una batería de litio y más a detalle y que tiene carga aceptable para el día a día aquí manuales de instrucción del terminal mismo e información en todos los idiomas seguimos viendo más información sobre el terminal mismo otra información con un pequeño manual de prevención e información de este mismo terminal esto es todo lo que encontramos y seguimos y vamos a entrar a detalle sobre terminar en primer plano vamos a ya estando con el terminal cap de 26 font vamos a abrir el terminal mismo vamos a hacer la apertura y vamos a entrar a detalle sobre el mismo y ya terminando la apertura en terminar estamos retirando lo tiene bastante señalado este tratado de abrirles en mirados que hace un poquito demorado pero la ventaja que es realmente es notable que viene bien ajustadito en la sumersión y vemos en las laterales que sí efectivamente tiene su protección para cuando se vaya a sumergir dentro del agua claramente y seguimos viendo que es pasta esta tapa trasera pero igualmente en las laterales tiene un caucho para evitar entradas de agua o sudor a su parte interior vemos información a detalle sobre todas las certificaciones que mantiene una entrada salida para micro puerto micro sd para su micro sd si quiere antes al almacenamiento externo su sin car 1 y su sin car 2 para dos sin car es y aquí vamos a instalar la pantalla venido a detalle vamos a encender el equipo mismo y viendo su principal característica ya encendiendo lo aquí viendo detalle terminal en primer plano vemos que nos da la opción de elegir el idioma español inglés portugués lo que realmente quieras bueno esta es la presentación de la interfaz de terminal bastante básica sencilla no podemos esperar mucho más de este celular y con una cámara vejeada obviamente y muy básico bueno esto es el terminal que realmente te lo recomiendo para el tema de como llevarlo al campo para el tema de cogerlo como un celular de batalla en sentido diario si eres muy constante en temas de ir y viajar a lugares con un tema de cuidar los celulares este es recomendable recuerda si deseas adquirir este terminal y mobile digital phone en la descripción del vídeo hará detalle toda la información hasta la próxima nos vemos